Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Gato y hoy vamos a estar jugando Bendy and the Dark Revival ¿Qué es eso? Ahora eres una de nosotros Los charcos oscuros te mandan un obsequio ¿Qué fue eso? ¿Nos habrá dado algún poder? Uy, estoy re mal de salud ¿Qué es esto? ¿La ilusión de vivir? ¿No puedo comer? ¡Hola Bendy! ¡Chao Bendy! Trabaja duro, trabaja feliz ¿Otra pila? A ver algo más La verdad que me vendría de 10 un poquito de comidita porque estoy re mal de salud No Ok ¿Qué fue eso? Es un Seeker Voy a tener que... ¿Qué dice? No tienes que matarme, dice Algo nos pasa Es como una runa Gobierna los poderes de la tinta Usa este poder para devolver a los monstruos a los charcos oscuros Agáchate para pasar desapercibida Interactúa por detrás con un enemigo para disiparlo Al disipar un enemigo recuperas una porción de salud ¡Buenísimo! Ahí me agaché O sea que... ¡Nos vimos! Claro, lo disipo Me curo Va, me curo Estoy rojo, rojo De salud No me dio nada de salud O fue el tutorial O me... O me mintieron Acá hay pilas Una, dos Pero está bueno que... Que le hayan agregado algo al modo stealth Porque si no estar escondiéndose todo el tiempo Tampoco es tan chistoso Te rompen Has gastado 5 chapas ¡Ah! Mira, comida, comida ¡Nyummy! 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 Chao Me morfé todo ¿Y acá? Ahí tengo para abrir eso Y si fuera de servicio En el 1 venías y marcabas acá ¡Chac, chac! Si te gusta mi contenido Recuerda dejarme un like Que me ayuda muchísimo Para hacer crecer el canal ¡Pumba! A ver quién ven, eh Vengan de 1, vamos ¡Uy! ¿Qué pasó? Algo pasó, pero un... Eso fue un bug Miré esto y se me dio vuelta de golpe Esto Se necesita una tarjeta Gent Ok Dice el elevador Hacia arriba Pero no puedo pasar por acá Está roto Si me tiro ahí ¡Claramente! Me voy a morir El callejón, dice Donde la magia Es hecha El callejón De la animación ¿Qué fue eso? ¿Aquí inserto algo? ¡Una pila! Me da sensación Estoy escuchando algo No tengo nada donde esconderme Y claramente hay alguien por acá Pero no lo veo Loco, no me estoy volviendo Ahora se siente más lejos Esto tiene toda la pinta Dice intercambio de tarjetas ¿Intercambiar? ¿Qué hace esto? Crear una tarjeta Gent Garantiza un único acceso a las taquillas Sano y salvo Lo que no sé es para qué sirve Igual no me deja Porque me faltan dos más de estos Y esto Tampoco sé muy bien Que es depositar baterías Tiene pinta que es para mejorar la herramienta Porque ven, tiene ahí algo como para poner el El pipe Pero no me está funcionando No está haciendo nada Y acá tampoco veo nada Algo no estoy viendo Quizás me falta Esto es para comer Quizás me faltan piezas para crear la tarjeta Gent Y ahí voy a poder pasar Pero no sé Esto se podrá Ah, esto se puede mover me parece O tal vez no No, parece que no Esta no la puedo abrir Y por acá venía Así que por ahí no Ah, me tenía que arrimar Eso es un salto de fe Que no pienso dar Encuentro la forma de salvar el hueco O sea, de saltar Pero para mí Ahí está Ahora sí me habilitó esto Hasta ahí nomás llega Quizás esto me bloquea Ah, es que está bloqueada la puerta Vamos a Para el otro lado Vamos a ir Ok ¿Qué hay acá? Ok Se abrió aquella puerta Oh, oh Bueno Con cuidado Esto, ¿sabes qué? Los voy a liquidar por la espalda El tema es No sé si tengo una opción Para asomarme Creo que no No Ahí vienen Ok Si me das la espalda Te fuiste, hermana Chao, picho Te fuiste Y el otro está allá Pero saben qué Se me va a dar vuelta Quizás me puedo esconder Bueno, no, no se me dio vuelta Se está yendo hacia allá Me parece que me estoy metiendo En un problema Lo tendría que haber esperado acá Ok Se pudrió Se pudrió Se pudrió Se pudrió Se pudrió Chao Chao Listo Y lo saqueo Ha recogido una chapa Comprar Pero no, no necesito salud Estoy bien, creo ¿Qué fue eso? Se necesita una tarjeta Gent Ok, vienen más Eh, ¿cuántos son? Igual no sé si es buena idea Quedarme acá La única chance que tengo Es que se vaya hacia el otro lado Pero me parece que voy a tener que pelear Ay, no Se me vino Quizás se me quede quieto No me ve Listo Venga, compapi Chao, picho Vamos Ay, se cerró Pero pensé que había que entrar por ahí A menos que sea por tiempo Y no puede avanzar Si no lo Esto no Saltar hacia esa cadena No me parece una opción viable Y esto está cerrado Lo otro que se me ocurre Es que quizás ahora sí Puedo fabricar la tarjeta Gent No Tampoco Ahí se abrió Mira Alice el ángel Bendy Y Boris Un uno acá El turter por el estudio Dice I like to stand over their shoulders As the artists work their magic It's my job to catch the little things That make our cartoons Really extra special If I see one of Bendy's gloves Is missing his signature two dots I make sure I tell someone That Joey Drew they like to say What a keen eye La pandilla del carnicero. Edgar. Charley. Estos son los nombres que me mencionaba Baby Bendy cuando me escribía en los comentarios. Charley, Edgar y falta uno. A ver este otro. Mirá ahí donde graban. Voy a saltear un poquito todo este diálogo porque no le suma. O sea, está bueno para el lore pero no le va a sumar demasiado el video. Tiene una cerradura de seguridad esto. Esto está. Ahí está. ¿Qué es esto? Comer. Herramientas Jent. Una chapa. Herramientas. Piezas Jent. Y más piezas Jent. Esto seguro que es para hacer para... Se acerca el fin de este lugar. Lo presiento. La gente está metiendo sus cosas en caja. Están desapareciendo herramientas. El ambiente del estudio está cargado de pánico. Para nosotros los Jent nos limitamos a observarlo todo desde las sombras. Cerramos las puertas y continuamos con la investigación. El señor Grey ya nos ha guiñado el ojo. Todo va bien. Cuando un barco se hunde, otro zarpa. Solo tengo que mantener la máquina de tinta a salvo en todo este caos. Es el elemento clave para realizar muchos descubrimientos. Thomas Connor. Ok. Hay más chapas acá. Ok. Acá hay otra cerradura de seguridad. Listo. Esto seguramente abre la puerta que estaba acá a la vuelta. Ok. Con cuidado. Acá está la pandilla. No la había visto. Oh oh. ¡Bendy! ¡Hay un baby Bendy! Mmm. En la que me voy a meter. ¡No! ¡Y le abrió la puerta! ¡Está más chiflada! ¡Hola, baby Bendy! ¿Bendy? ¿Eres real? ¡Esto es increíble! ¡Tranquilo! No voy a hacerte daño. Te lo prometo. ¡No pasa nada! ¿Ves? Soy tu amiga. No te haré daño. ¡Uy no! ¡Ay madre! ¡Ay madre! ¡Lo siento! ¡No sabía que pasaría eso! ¡Lo prometo! ¡Lo siento muchísimo de verdad! ¡Maldita sea! ¡Audrey! ¡Dios mío, Audrey! ¿Qué diablos te pasa? ¿Qué diablos te pasa? ¡Pobrecito! Baby Bendy. Ok. Acá tengo para respawnear. ¿Saben lo que eso significa, no? ¡Ah! No golpees, dice. Visitantes, no váyanse, dice ahí la nota. ¿Por acá me puedo meter? Parece que no. ¿Dónde estará Baby Bendy? Pobrecito. ¿Cómo le vamos a hacer eso? La vez que nos encontramos un Bendy que no nos quiere matar y mira lo que le hacemos. No golpees, dice. Voy a mirar un poquito por acá, porque para mí si golpeo se va a podrir. Peligro, dice. Mantener cerrado. Bueno, lo único que puedo hacer es golpear. ¡Hola! ¡Adiós! Golpeamos. ¿Quién anda ahí? ¿Eres tú, Phil? Ya te he dicho que no pienso abrir la puerta hasta que me devuelvas mis dibujos. Son míos y quiero recuperarlos. Busca los dibujos en el callejón de animación. Ok. Tengo que poner dibujos acá, parece. Esta puerta está cerrada. Dice mantener cerrada. Ah, pero lo puedo abrir. Ok. Ok, ¿qué es esto? ¿Una máquina? Esta puerta se puede abrir. Ahí me puedo esconder. Ah, mira. Ahora salimos por el otro lado. No, no es el mismo lugar. Pensé que era el otro lado, pero... Y me parece que saltar hacia allá no es una opción. No. No llega, pero ni de cerca. El poder le pertenece a él, dice. Ah, mira, herramientas. Tengo la duda si llego hasta el otro lado. Me parece que no. Igual no hay nada. Ay, me asusté con ese movimiento. Ok, vamos a ver por acá. Ladrillos. ¿Listo? No se puede abrir. Me parece que me estoy volviendo al callejón de animación. O no, no sé. ¿Qué es este lugar? Ah. Caramba. Se están apagando las luces. ¿Será Bendy? Los charcos oscuros se han despertado. Es un demonio de tinta está hablando. Está cerrada la puerta. No, se abrió. Ok. Los charcos oscuros se han despertado. ¿Qué significará eso? Acá hay un charco oscuro. Está todo chorreado. Una voz. Ah, ya estaba. Un alma. ¿Lo vieron? ¿Vieron la sombra? La tinta me habla. Me susurra tus secretos. ¿Me puedo esconder acá? ¿Será Bendy y Bendy que se transformó? Ah, y yo lo voy a ir a perseguir. O sea. ¿Quién eres? Dime tu nombre. Dime tu dulce nombre, dijo. Para que pueda devorarlo. Pensé que iba a ser uno de los dibujos, pero no. Nada, nada. ¡Ay, no! ¡Madre mía! Acá hay un locker. ¿Qué hay acá? ¿Qué es esto? ¿Un patito? No sé para qué puede servir el patito. Los recuerdos se guardan en el menú de pausa. Ok, o sea que es un recuerdo eso. Ok, no veo nada. Tomo un poco de distancia a ver si veo un poquito, pero... Está trabado. ¡No! ¡Cérralo! ¡Ay! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no! ¡Caramba! Está golpeando la puerta. Demonio de tinta. Su poder es infinito y es la personificación de la maldad. Estate alerta por si se acerca y escóndete rápido al primer aviso. Si te quedas fuera, te consumirá. Ok. Capítulo 2. Los demonios, los dominios del demonio. Pero bueno chicos, hasta acá vamos a llegar con la sesión de hoy. Espero que les haya gustado. Ya por fin conocimos al demonio de tinta de Bendy and the Dark Revival. Si les gusta mi contenido recuerden suscribirse al canal, activar la campanita y déjenme un like que me ayuda muchísimo para hacer crecer el canal. Y si me han visto hasta acá, les mando un abrazo grande y espero volver a verlos pronto en la próxima sesión de Bendy and the Dark Revival. Chau! Chau!